Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para InforLiveTV. La canciller israelí Tipi Livni dijo el domingo que Israel precisa responder a todo ataque lanzado desde la franja de Gaza. Ella afirmó que una tregua plagada de permanentes ataques con cohetes Kazam no era realista. Livni dijo durante su encuentro con su contraparte australiano de visita en Jerusalén, que mientras Hamas continúe actuando como una entidad terrorista desde Gaza, Israel utilizará todos sus medios para combatirlo. El gobierno es responsable por la seguridad de sus ciudadanos, afirmó Livni, y debe responder al terrorismo por medios militares. No podemos permitir que la franja de Gaza siga en control de Hamas. Más temprano, el domingo, el líder político de Hamas en Damasco, Khaled Mayal, anunció que la organización islámica no renovará el acuerdo de cese el fuego con Israel cuando éste venza el viernes. Sin embargo, los dirigentes de Hamas en Gaza tuvieron una posición menos tajante al respecto y dejaron abierta la puerta para más negociaciones mediadas por Egipto antes de que la tregua finalice. La minoría judía en Yemen ha demandado al gobierno que los proteja o que los expulse del país luego de que extremistas musulmanes asesinaron a un ciudadano judío el jueves pasado. El rabino Yahya Bein Yaish, hermano de Musa Yaish, que fue asesinado, dijo que si el gobierno es incapaz de protegernos y darnos garantía en nuestra patria, entonces tendrá que comprarnos nuestras casas y nuestras propiedades y darnos dinero para dejar el país. La Corte Suprema de Justicia de Israel revocó el requerimiento judicial temporario que había emitido previamente, demandando al Estado que responda a las apelaciones en contra de la liberación de 227 prisioneros de seguridad programada para el próximo lunes. La orden estipulaba que la excarcelación de los prisioneros sólo podrá realizarse una vez que las apelaciones sean respondidas. Ahora la liberación está en marcha. 18 de los prisioneros serán transferidos a la franja de Gaza y el resto a la margen occidental. Siria y la Unión Europea han firmado un acuerdo por el cual se brindará asistencia económica a Damasco a cambio de que éste implemente reformas financieras. La firma del acuerdo se demoró cuatro años por razones políticas, especialmente luego del asesinato del ex-premier libanés Rafiq Al-Ariri. Siria era uno de los pocos países de la cuenca del Mediterráneo que no había firmado un acuerdo de este tipo. En Bruselas dijeron que este paso es un reconocimiento a Siria por el restablecimiento de los vínculos con Líbano y por el inicio de negociaciones de paz con Israel. Un reportero de TV iraquí le arrojó sus zapatos al presidente de Estados Unidos George Bush y lo llamó perro en árabe durante una conferencia de prensa en Bagdad el domingo, según se pudo ver en las imágenes transmitidas por la cadena de TV ABC. Bush viajó a Irak como visita de despedida antes de dejar el cargo y se encontraba parado junto al premier iraquí Nuri Al-Maliki. Bush esquivó con reflejos rápidos el ataque y luego de que los agentes de seguridad se llevaron al reportero, el estadounidense llamó a los asistentes a la calma. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV. Gracias por ver el video.